¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos el Motorola One Fusion, una de las propuestas más recientes y más completas de la marca, así que sin más que decir, empezamos. Muy bien, primero que nada vamos a comenzar con el diseño. Es un equipo bastante parecido a los modelos anteriores, siguiendo la línea que ya hemos visto por parte de Motorola. Al igual contamos con unas dimensiones de 165 x 76 x 9,4 milímetros y un peso de 202 gramos. Realmente estamos ante un equipo no tan compacto ni ligero, sin embargo hay que tomar en cuenta que tenemos 5000 mil amperios, pero de esto hablaremos en un momento. Por la pantalla contamos con un panel de 6,5 pulgadas con una resolución HD+. Y sí, lamentablemente contamos con una resolución un poco más baja, sí esperaba al menos encontrar Full HD, pero bien, realmente la pantalla no está nada mal, creo que se defiende bastante bien. En temas de ángulos de visión creo que no falla. Y bien, dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos el detector de huellas en el logo del equipo por la parte de atrás, el cual es realmente muy preciso y rápido. Al igual contaremos con desbloqueo facial para estar completos en el apartado de seguridad. Y muy bien, pasemos con la parte interna. En este caso encontramos el procesador Snapdragon 710 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Y sí, encontramos ya un procesador algo viejo, sin embargo creo que en pleno 2020 será suficiente para correr aplicaciones y juegos. Sin embargo, ya en juegos con un rendimiento un poquito más exigente y con gráficos más altos, sí que notarás por ahí unos tirones de lag y demás, pero la verdad es que los podrás correr sin ningún problema. Por el apartado del software encontramos Android 10 y eso sí, debes saber como siempre que podrás tener todas las actualizaciones aseguradas con este equipo. De hecho, ya no debe tardar en llegar la última versión de Android. Y bien, pasemos con otro apartado muy importante, las cámaras. En este caso encontramos una configuración de 4 sensores. El lente principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8. El segundo lente es de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2 para el ultra gran angular de 118 grados. El tercer lente es de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2 para el modo macro. Y finalmente el último lente es de 2 megapíxeles con una apertura de 2.2 para el modo profundidad. Estos lentes en conjunto trabajan de una forma bastante correcta. Obviamente no te esperes grandes resultados, sin embargo, colores, exposición, detalle, no estará nada mal por el tipo de segmento que encontramos. La verdad es que Motorola ha mejorado muchísimo sus fotografías y creo que en el apartado de las cámaras está muy equilibrado para darte buenos resultados. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 8 megapíxeles con una apertura de 2.0. Lo mismo para las redes sociales estará más que bien, es un sensor que le entra bastante luz. Ahora, frente a la autonomía, encontramos 5000 mil amperios con carga rápida de 10 watts en este equipo. Realmente la experiencia que me dio fue bastante buena, ya que por el tipo de pantalla y sus diferentes componentes se desenvuelve muy muy bien. Te puede dar seguro un día y un poquito más. La verdad es que también no es una súper batería, pero realmente si eres un usuario exigente creo que vale mucho la pena echarle un ojo. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $4,999 pesos mexicanos. Un costo muy estándar, ni muy caro, ni muy barato. Creo que también hay otras opciones en el mercado por este costo. Así que bueno amigos, muchísimas gracias por ver esta review. Un poquito más rápido de lo normal. Creo que estoy intentando hacer lo más digerible posible estos videos. Así que espero que les guste. Así que no olviden también comentar qué les pareció. Si faltó algo, qué les pareció el equipo, se lo comprarían o no. Todo déjamelo aquí abajo en los comentarios. Al igual que seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Así que pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ah, y también no olviden activar la campanita. Bye. Chau. 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 Chau.